FENSA informó en su cuenta de Twitter que en un operativo realizado en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía apresaron este martes a 380 personas por no usar mascarillas en la vía pública. Estos arrestos se producen fuera del horario del toque de queda, ya que como dispuso el gobierno es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y lugares de trabajo. Eso no importa que sean las 5, las 3 de la tarde. Si usted no tiene mascarilla y las autoridades lo ven, usted va preso.